...que se metan porque es lo que les está empezando, corriendo como no, pues... ...sale, por alto de la guerra que viene de la guerra americana, los valenios... ...a los que vienen de las manos, que están viendo bienvenidos... ...y suelten sus manos en la puerta de la guerra, como hay... ...la ruta de la ruta, así que... ...a hoy en día se ha dicho su puerta... ...la sirve a la guerra... ...y a ver el poder... ...y a ver... 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 ¡Gracias! 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 Ay no más, compadre. ¡Qué bonito me estás poniendo! ¡Qué bonito! Se lo ponido, para mí y yo le pregunto ¿Y Ha Se Cansado? ¡Muchas! ¡¿Estás cansado?! ¡¿Estás cansado?! ¡¿Estás cansado?! Queremos vernos bailar todos, papá Queremos ver la pista y el hombre Queremos vernos disfrutar esta noche A ver todos los amigos allá que se encuentran ¡Arribles un poquito más total, papá! ¡Abramos a bailar! ¡Vamos a disfrutar de la noche! ¡Vamos a disfrutar de la fe! Porque, papá, esta noche de día ¡Vámonos antes del viernes! ¡El Padre Jesús por el Padre! ¡Papá mas comadre las cartelas! ¡Esaileis del Vida para ustedes! ¡Gracias! ¡GM Penn! ¡IREłuñame a todos los demás! ¡AS CELLAS DE VASTAS LA PLertos!!! ¡Gracias por laassembly NONELA! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Eso, a todas las mías le mandan los muchachos Luis Gana, Cristiano, Santucita de la Nueva Y ha ganado un país, dice ¡Eh! Yo soy el muchacho del que me amanezco tomando Porque no te irá de mi amor Y mi agua jugando No te interpare, no te interpare Y sobre la cama en que duermo Se comparece de mí Una raja nueva noticia del lugar A ver si contigo pierdes Hasta el bonito de atrás Eres como la sandía Quieren hablar de por fuera Si quieren que otro te goce Y dile a Dios que me muera Y dile a Dios que me amanezco tomando ¡Ay! Y dile a Dios que me amanezco tomando Y dile a Dios que me amanezco tomando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!